El artículo 121 de la Constitución Política en uno de los enunciados es claro en indicar que la Asamblea Legislativa tiene la potestad de hacer uso de la fuerza pública cuando quien sea convocado a comparecer no llegue a la cita. Miguel Pacheco Ramírez, gerente de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, no se presentó a la Comisión de Ingreso y Gasto Público. La presidenta de este órgano, Marielos Alfaro, indicó extra noticias. Por tratarse de un procedimiento interno y no de un procedimiento judicial no aceptamos ese planteamiento y que sin embargo vamos a entender que él tenía una duda razonable, mandó la nota, pero hay una cosa muy clara, en esta misma nota se le convoca para el jueves 30 a la 1 y 15 de la tarde. A la 1 y 15 de la tarde estaremos preparados, según corresponde, de acuerdo al articulado que bien se mencionó, para proceder con la fuerza pública si la persona no se hace presente aquí en la comisión. A Pacheco se le rendirían cuentas sobre el estado financiero del programa de invalidez, vejez y muerte, así como a movimientos en la gestión realizada con el Banco Mundial con recursos de todos los costarricenses. Albino Vargas indicó... Y lo que cualquier trabajador debería preguntarse, hasta dónde han llegado los compromisos de este señor en el manejo de los fondos de invalidez, vejez y muerte, ¿verdad? Una investigación administrativa como se le sigue a Pacheco Ramírez no es obstáculo para que éste deje de presentarse a la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Los diputados lo volvieron a convocar para el próximo 30 de septiembre. De no asistir a la convocatoria, con la policía lo van a obligar. Rela. 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 Gracias.